La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Unos segundos más y muestro la pantalla, la presentación. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Lutron. Pues es parte de ese de esa de esa solución verdad es parte de el internet de las cosas ok con una función muy específica con una función bastante interesante y con un porcentaje muy abierto en las soluciones que solicita el cliente verdad en las soluciones que solicita el cliente y que nos pide dar un alentenmente tener que servirle un Singh esta Impossible metaphysics y que esté cuenta el cliente con una Hej complaining y que tiene en la reflexión digital. El cliente básicamente está solicitando el control de iluminación. El control de iluminación es bastante bastante importante podemos decirlo que es el más importante que tendremos compararlo ahí con el control de bien . ¿Por qué? Pues porque es el que hace la posibilidad de que el usuario, ¿sí?, residente, pues esté a gusto en su hogar, esté a gusto en su departamento, ¿verdad? ¿Sí? Es algo que no podíamos controlar, ¿ok? Es algo que no se podía medir, ¿sí? Entonces, básicamente, actualmente, Lutron ofrece una posibilidad de control, ¿ok? Una de esas posibilidades o herramientas que tiene Lutron, viene siendo RedoSelect, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué es RedoSelect? Bueno, primero, básicamente, es una solución para complementar, ¿sí?, nuestra solución mediante una casa inteligente, ¿ok?, para la parte de integración de iluminación, cortinas y temperatura, ¿ok? Esto nos va a brindar mayor convivencia, mayor comodidad, ¿ok? Podríamos agregarle también la parte de seguridad y, sobre todo, nos va a mantener conectados, ¿ok?, estando o no estando en nuestro hogar, ¿ok? Básicamente, de eso se trata la parte de RedoSelect, es un sistema bastante interesante que te permite diferentes integraciones, ¿verdad? Principalmente, te controla la iluminación, la posibilidad de controlar cortinas Lutron y la parte de termostatos, hablando del control de temperatura, ¿ok? Tener una escena en nuestro hogar, ¿ok?, programar la iluminación para que se enciendan cuando llega al hogar o apagar al final del día, ¿verdad?, con una instrucción, con presionar un botón, puedes generar ese tipo de escenas, ¿ok? Básicamente, nosotros podemos ir generando, podemos ir transformando nuestra casa mediante determinadas escenas que nosotros vamos a ir controlando. Recordemos que Lutron, pues, ofrece principalmente un control de iluminación, ¿ok? Cualquier duda o comentario pueden escribirme, ¿ok? Ok, Lutron ofrece la posibilidad también de tener diferentes integraciones. diferentes tipos de controles, ¿verdad? Podemos tener, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos el control de iluminación, tenemos el control de persianas y tenemos el control de audio. La parte de audio, pues, básicamente va integrada a soluciones ajenas a Lutron, por mencionar algunas marcas, puede ser las usinas de Sonos, etc. Entonces, básicamente, nosotros podemos tener en un solo espacio, en una sola tablilla, ya sea en nuestra pared o en nuestra base de mesa, tener el control de este tipo de soluciones. ¿Qué es lo que se compone de este sistema de radio, de radio, de Rado Select? Bueno, componemos con Smart Bridge o HOPS, tenemos controles PICO, ¿sí? Quienes que han, ahorita, actualmente usado Lutron, pues, saben que es un complemento bastante interesante los controles PICO. Tenemos atenuadores, ok, tenemos switches, ok, controlador de electrodomésticos, se puede integrar con la parte de termostatos, de Lutron, de Nest, por ejemplo. Persianas, sensores de movimiento de 360 grados, o sensores de movimiento de esquina, que hacen que se generen diferentes escenas. Entonces, estos son los componentes que nosotros actualmente manejamos con la línea de Rado Select, ok. Ok, ustedes ya han conocido probablemente la parte de Lutron, la línea de caseta wireless, ok. Un momento, por favor. Ok, entonces, la parte es muy similar. Para mejorar la programación de este tipo de soluciones de Rado Select, su configuración, ok, es mediante la misma aplicación que usa caseta wireless, ok. Entonces, eso lo hace mucho más accesible, ok, sin la necesidad de tener una, probablemente, certificación como lo hacemos con Radio Rados, ok. Ok, y lo más importante es que estos dispositivos o estos componentes que estamos viendo en pantalla son de Radio Rados, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa cuando el cliente quiere saltar a una solución más grande? ¿Qué pasa cuando quiere usar, probablemente, botoneras? ¿Cuando quiere utilizar o integrar graphics? ¿Cuando quiere usar o integrar entradas y salidas de contacto seco? Bueno, pues, simplemente, los componentes que tenemos actualmente en el sistema, los seguimos usando. Lo único que cambiamos es el Smart Bridge, ok, que es el controlador principal del sistema, ¿verdad? Te da la posibilidad de controlar 100 dispositivos, a diferencia de caseta, que solamente son 50 dispositivos, ok. En caso de tener una solución más grande, tendrías que cambiar todos los componentes, ok. Y no te permite la parte de integrar, por ejemplo, a la aplicación, sensores de presencia o sensores de movimiento, ok. Me preguntan la distancia entre el Smart Bridge y un dispositivo, llámese dimmer, control pico, etc. Es de 18 metros. En esta línea, como en caseta, afirmativo, ¿verdad? Es la misma cobertura, a diferencia, a diferencia que en caseta te soporta un repetidor de señal, ok. Aquí en este sistema, ok, te puede soportar hasta 4 repetidores de señal, ok. Entonces, básicamente, como pueden ver, este es mucho más, con mucho más alcance, ¿verdad? Entonces, básicamente, la parte de Rado Select nos permite tener un poco más de especificación, ¿verdad? Ok, es un producto que únicamente lo van a encontrar por medio de una distribución, ¿verdad? Si no es un producto que va a estar abierto o está abierto al mercado, como otros productos que lo podemos encontrar en diferentes líneas o páginas de internet, ¿ok? Entonces, básicamente, es un producto el cual te va a permitir especificar y te va a permitir crecer en un futuro a un sistema mucho más robusto sin la necesidad de cambiar esos sistemas, ¿verdad? Ok. La aplicación que maneja Rado Select, que es la misma que maneja Caseta Wireless, ok, van dirigidas tanto para la parte de iOS como la parte de Google Play, ¿sí? Está en las dos plataformas. Ok, y como nos comenta aquí, el repetidor principal de Rado Select, pues le permite controlar las luces cortinas en su teléfono inteligente o tablet desde cualquier lugar del mundo con una aplicación gratuita de Lutron, ¿verdad? Sigue entrando en la misma plataforma, ¿sí? Sigue entrando en la misma filosofía de Caseta, ok. No requiere un pago anual, ¿sí? Para el uso de la comunicación entre dispositivos y Smart Breach de forma remota. Sigue sin la necesidad de abrir puertos. Es una comunicación vía peer-to-peer, podríamos decirlo de esta forma. Ok. Y además puedo utilizar también la parte de los controles remotos PICO para controlar todo su hogar, ¿sí? Como comentamos, el repetidor principal te permite hasta 100 dispositivos, ¿ok? Y también sigue siendo una configuración sencilla, ¿ok? Quienes ya usaban la parte de Caseta Wireless, ¿ok? Te permite tener una configuración mucho más sencilla, ¿ok? No más sencilla, sino como ya has configurado Caseta Wireless, se te va a hacer más sencillo la configuración de este nuevo sistema Rado Select, ¿ok? Hay diferentes... Diferencias entre Rado Select y la parte de Caseta Wireless, ¿ok? La primera de ellas, ¿ok? O si me quieren ir mencionando algunas que ustedes recuerden ahí en el chat, pues también estaría muy bien, ¿ok? Es la cantidad de dispositivos, ¿verdad? Caseta 50, esta nueva solución Rado Select, 100, ¿ok? Caseta te soporta un repetidor de señal inalámbrica, ¿ok? Rado Select te soporta 4, ¿ok? Con Caseta Wireless no hay posibilidad de crecer o brincar a una línea más grande de Lutron, ¿ok? Tendrías que cambiar todo el sistema, ¿ok? Con Rado Select puedes saltar de forma inmediata al sistema de radio Rado 2, que es una línea mucho más alta que estas dos que hemos estado mencionando, ¿ok? En Rado Select te permite la integración de sensores de movimiento, ¿ok? En Caseta Wireless no la puedes agregar a la aplicación, ¿ok? En Caseta Wireless te permite únicamente 4 colores, ¿ok? En su gama, ¿ok? Y en Radio o en Rado Select ya trae colores tanto de colores mate o gross, ¿ok? Y básicamente puede hacer la combinación probablemente de una tapa con el diseño metálico, ¿sí? Y el dimmer o el switch o los componentes que sean color negro, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces básicamente te da mucho más posibilidad este tipo de soluciones, ¿ok? Podemos ver aquí, ¿verdad? Simplemente el Smart Bridge de Rado Select conectado a un Wi-Fi o a un router, ¿ok? Las aplicaciones conectadas al Wi-Fi de tu casa o vía 3G o fuera de tu casa al internet para tener el control. Y la tecnología Clear Connect de Lutron, básicamente sigue siendo la misma 9 metros de cobertura, ¿ok? Y un diámetro de 18 metros, ¿ok? Pero te soporta hasta 4 repetidores. Ok, me preguntan, si se me va el internet, ¿pierdo la gestión? Bueno, imaginemos que estás fuera de tu casa, ¿ok? Si no tienes internet en tu casa, pues no vas a poderte conectar al Smart Bridge, ¿ok? Por lo tanto, pues no vas a poder administrar o controlarlo, ¿sí? Pero, si estás dentro de tu casa y se va el internet, ¿ok? Pero tienes la señal Wi-Fi, puedes seguir trabajando porque estás de forma local. O bien, los equipos pueden trabajar de forma manual, ¿verdad? Sí, de forma manual, ¿sí? Encendiendo el dispositivo de forma manual, ¿verdad? Y ir a presionar como lo hacemos normalmente. O sea, puede seguir funcionando sin la necesidad de que tengas una conexión o una señal de internet en tu hogar, ¿ok? ¿Qué va a mermar que no tengas una conectividad vía internet? ¿Ok? ¿Qué es lo que lo va a mermar? Pues básicamente que estando de forma remota no vas a poder acceder al control de tu hogar, ¿ok? Igual, la tecnología de Clear Connect básicamente nos está dando una posibilidad muy amplia, ¿verdad? De tener una estabilidad, de tener una estabilidad en esta parte de conexión o conectividad del sistema RadoSelect. Permítame. Permítame. Ok, entonces básicamente como podemos ver es una gran ventaja todavía la parte de la tecnología de Clear Connect, ¿ok? Y pues la aplicación nos va a permitir diferentes soluciones, ¿verdad? Ok, personalización, ¿ok? Programación, Geofencing o Geolocalización, ¿ok? O la parte de Smaid Right Way, que es una característica o fuera de casa, ¿ok? O modo vacaciones, ¿ok? Control desde cualquier lugar. Vamos a explicar un poquito qué es la parte de personalización. Bueno, tú puedes personalizar diferentes escenas, puedes personalizar diferentes eventos que quieres que se vayan ejecutando, ¿ok? Puedes programar, ¿sí? Que se ajusten las persianas, las cortinas, que se apaguen las luces a cierta, a cierto día o hora del día, ¿ok? La parte de Geofencing, tú puedes programar una geocerca, ¿sí? En la aplicación donde tú le digas, ok, cuando entre a este perímetro de mi ubicación, de mi casa, ¿ok? Quiero que enciendas o hagas esto o quiero que, o cuando salga, quiero que enciendas o apagues o generes esta escena, ¿ok? La parte de fuera de casa, modo vacaciones, el Smart Away, básicamente muchos o todos hemos visto la escena de Mi Pobre Angelito, la película. Entonces, puedes generar que cuando no estás en casa, activas este modo de vacaciones, ¿ok? Y tu casa va a empezar a generar una serie de escenas o eventos, ¿verdad? Probablemente en la tarde se encienda la luz a las 7 de la tarde, ¿ok? La deje encendida y la apague a las 10, la encienda a las 12 y a lo mejor a las 3, 4 de la mañana. Enciendo una luz a la... enciendo una luz 30 segundos y la apague. Todo esto generando una escena como si tú estuvieras en casa, ¿ok? Entonces, básicamente es la parte de Smart Away, ¿ok? La parte de control de... control desde cualquier lugar, ¿ok? Nos va a dar la parte de control de iluminación de tu hogar, ¿verdad? Como comentamos anteriormente, la parte de este tipo de soluciones tiene una conectividad tipo peer-to-peer que nos permite, ¿ok? Que nos permite tener el control, ¿verdad? Si tú andas de vacaciones en Europa, andas de vacaciones en Cancún, tú puedes probablemente entrar a tu celular y decirle, ¿sabes qué? Apagar o encender las luces. Esto es una herramienta bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque ya no le tienes que dejar las llaves al vecino, no le tienes que dejar las llaves a tu primo, a tu tía, para que vaya y encienda la iluminación, ¿verdad? Tú simplemente, cuando tú quieres, te puedes conectar de forma remota o de forma automática a la aplicación. ¿Ok? Y que se pueden integrar todavía a muchas otras alternativas en otras aplicaciones. Les comentaba al inicio la parte del SmartThings o la parte del FTT. ¿Ok? Hemos hecho la configuración, por ejemplo, en lo personal, es una prueba muy de juego, ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, hay una aplicación de la estación espacial, de la órbita, de la estación espacial, perdón, que está orbitando, pues sí, el planeta, ¿verdad? Entonces, cuando pasa en cierto momento por tu ubicación, tú le dices, mi casa está en esta coordenada, cuando llega a pasar por esa ubicación, tú le puedes generar una escena. ¿Ok? Entonces, con la parte del SmartThing, el FTT, ¿ok? Tú puedes ligar n cantidad de aplicaciones, ¿sí? Y Lutron está dentro de esas aplicaciones. Por ejemplo, tú le puedes decir, ok, cuando pase la estación por mi órbita, en este horario, ¿ok? Si está apagada la luz, enciende la luz. Y la enciende, ¿verdad? ¿Por qué? Pues estás generando una sentencia, ¿ok? Entre diferentes aplicaciones y en el mundo del Internet de las Cosas, donde todo está conectado, ¿verdad? Eso es por mencionar una prueba de juego, ¿verdad? ¿Sí? Otra es, por ejemplo, cuando pido una pizza a cierta cadena de pizzerías, ¿verdad? Para no decir comerciales. Entonces, cuando pida una pizza y esté llegando a mi casa, ¿ok? Apaga y enciende la luz del balcón o del garage como aviso de que ya está o enciende la luz para de enfrente si está apagada para que el repartidor vea que hay alguien en la casa y no entra a oscuras y se llegue a tropezar con la banqueta, con la manguera que está ahí cruzada, etc. Entonces, son diferentes cosas. Hablando como parte de entretimiento, son unas de ellas, ¿verdad? Claro que si le enfocamos a que la parte de la aplicación de Lutron se integre en IFTTT y se integre con nuestro panel de Syscom. Y le digamos, cuando arme, si están las luces encendidas de X habitación, apágalas. ¿Sí? Cuando desarme, si es tal horario, ¿ok? Enciende la luz, por ejemplo, baja la persiana o sube la persiana o apaga la luz y lo integro con una bocina de Sonos, una bocina de Google Mini. Y colocas esta melodía de inicio, ¿verdad? O me mandas una fotografía de esta cámara a mi correo. Cuando pase una alarma, se encienda la luz, la cámara capta esta fotografía. Son diferentes escenas que te puedes ir desarrollando con la parte de Lutron, ¿verdad? Con la parte de Lutron y la parte de Rados Select. Ok, por mencionar, aquí tenemos una referencia, ok, caseta, ok, 50 dispositivos, tecnología Clear Connect. Acepta cortinas de Lutron, claro que sí. Tiene una aplicación, Lutron, la parte de Lutron, aplicación Lutron. Y su configuración es vía aplicación. O sea, por medio de la aplicación, estoy desarrollando yo la configuración de mi sistema de caseta wireless, ¿ok? Soporto un repetidor, ¿ok? Pero, caseta wireless, no requiere mucha especificación. Cuando me refiero a especificación, quiere decir que el proyecto probablemente no va a pasar más de ese proyecto. Ok, sí. Vámonos con Rados Select, ¿ok? Soporta 100 dispositivos, ¿ok? Su tecnología Clear Connect, sigue siendo Clear Connect. Soporta persianas de Lutron, de la gama Triathlon. Ok, la aplicación, ok, es mediante la misma, o el control, es mediante la misma aplicación que Lutron, caseta. Ok, y su configuración, vean esto, es muy interesante su aplicación. Su programación, su configuración, sigue siendo por medio de la aplicación, ¿ok? Y te soporta 4 repetidores, ¿ok? Básicamente vas a entregar un sistema más robusto, con la posibilidad de crecer, lo especificas mejor, el cliente va a tener mucho más confiabilidad de que tú le estás especificando, le estás diseñando, le estás desarrollando y programando este tipo de soluciones, ¿verdad? Soporta 4 repetidores, ¿ok? Y la parte de Radio RA2, ¿ok? Es el sistema con el cual nosotros estamos trabajando como tope. Son 200 dispositivos, tecnología Clear Connect. Soporta Triathlon, ¿ok? Siboya, básicamente inalámbricas, ¿ok? La aplicación maneja una aplicación diferente que se llama Lutron Connect y su configuración aquí es totalmente vía PC, se requiere un software especial, un software enfocado al sistema Radio RA2 para su programación, ¿ok? Y te soporta hasta 8 dispositivos, ¿ok? Todo esto nosotros lo tenemos actualmente en stock, ¿sí? Pueden, perdón, pueden en este momento pedir sus equipos para ir haciendo las pruebas, hacer un demo ahí en su oficina, etcétera, sin ningún problema, ¿ok? La parte de Radio RA2 sí requiere una certificación para que se le pueda liberar el software de programación, ¿verdad? La próxima certificación la vamos a tener el día 25, no, perdón, el día 27 de marzo, 27, 28 de marzo en Mérida, ¿ok? Entonces, para que busquen ahí el curso, ¿ok? Y nos apoyen con su asistencia, ¿ok? Y nos conocemos ahí personalmente. Ok, estos son algunos accesorios que la verdad le van a dar un toque diferente, ¿verdad? A su sistema, a su integración, no solamente instalar el apagador o el dimmer, sino pues también instalar las tapas de Lutron, instalar las tomas de cable coaxial o de cable que maneja Lutron, las rendijas para la parte telefónica, Ethernet, por ejemplo, la parte de los tomacorrientes, las bases de mesa para los controles, las viseras de los automóviles, etcétera, ¿verdad? Su integración, el control de voz viene bastante interesante. Quien lo ha manejado, créanme que es una experiencia totalmente diferente, ¿verdad? Anteriormente, pues nosotros, vean cómo ha ido cambiando y cómo va migrando el tipo de control de nuestro entorno, ¿verdad? Anteriormente, el control principal era levantarte, ¿verdad? Y apagar o encender la luz o apagar o encender el clima, por dar un ejemplo. Después, se hizo un control remoto para que no tuvieras que levantarte, ¿sí? Con el control remoto apagas el clima, lo enciendes, o todavía, ¿verdad? Es muy, muy eficiente. Lo apagas, lo enciendes, la iluminación, etcétera. Y luego, después, llegó la aplicación o llegaron las tablets de control, ¿verdad? ¿Sí? Ahí a un lado estás tú en tu recámara, en tu cuarto de televisión, y tienes, tenías o tienes una tabla de control, la tomas en tus manos y empiezas a controlar, subir, bajar la persiana, apagar el clima, bajarlo, subirlo, la calefacción, la iluminación, etcétera. Ok. Y ahora, ¿qué es lo de ahora? ¿Qué es lo que está actualmente teniendo este tipo de control? El control de voz, ¿sí? Tú le puedes hablar a Siri, le puedes hablar a Google, a Alexa, ¿sí? Y decirle, ok Google, enciende las luces, ok Google, baja las persianas un 50%, ok Google, apaga el clima, ok Google, escena hora de dormir, ok Google, escena hora de reunión familiar, ok Alexa, apagar luces, Alexa, encender luces, etcétera, ¿no? Entonces, vean cómo ha ido cambiando, y viene una carga bastante importante de léxico en estos controladores, ¿verdad? Aquí en México, hace unos meses, nos llegó la noticia de que en algunos de estos componentes ya estaban disponibles para el español, ¿verdad? Sí, muy poco, o sea, básicamente con un léxico bastante limitado, pero ya está esta parte, entonces, se estima que para el 2020, 2021, ok, crezca un 300%, ok, el léxico de cada uno de estos dispositivos inteligentes. Entonces, esto nos va a hacer llegar a nuestro hogar y estar practicando con un control de voz, de inteligencia artificial, en cierto sentido, tal, tan directo, tan cual, como si estuviéramos practicando con cualquier otra persona. Entonces, básicamente, este control de voz también está bastante, bastante interesante, ¿verdad? La integración de Nest, la parte de cámaras, sensores de humo, también se puede hacer con la parte de Lutron, los termostatos, claro que sí, se pueden integrar, ok. Y aquí está la aplicación, realmente, pruébenla si tienen oportunidad, la parte de IFTTT, ok, créanme que es bastante, bastante interesante. Pueden integrar ustedes, n cantidad de sentencias y condiciones, ok, de hecho, su nombre es así, ¿verdad? Si podemos ver ahí, la parte de inglés es, if this, then that, ok, si, si pasa esto, entonces aquello, hace esto, etcétera. Entonces, básicamente, son condiciones bastante, bastante interesantes. Y aquí en Syscom, pueden encontrar la parte de Lutron, si quieren probarlo con un panel de alarma, por favor preguntar por el panel de alarma S365 o Pro 4G, que es el sistema de alarmas de la marca Syscom, ok. Y se integra con controles de iluminación bastante grandes, como lo pueden tener ustedes aquí, ¿verdad? Y lo pueden observar, pues tenemos marcas muy importantes que quien anda metido, quien está en el negocio o en el ambiente del control de iluminación de automatización, pues las conoce perfectamente, ¿verdad? La Saban, RTI, YLAN, Control4, IRUD, LK, URC, Creston, pues son marcas que permiten la posibilidad de integrar, ¿sí? Un sistema de control de iluminación a su propio entorno. Bueno, recordemos que la parte de domótica, ok, la parte de domótica va enfocada, ¿sí? Al control total del hogar, ¿ok? Y también tengamos muy presente que el Lutron no es esa domótica, ¿ok? Imaginemos que la domótica es un pastel, ¿sí? Y ese pastel está dividido en rebanadas, en N cantidad de rebanadas, ¿ok? Lutron, ok, abarca 3 rebanadas de ese pastel, ¿sí? En diferente porcentaje, claro, ¿por qué? Porque el control de iluminación en un sistema domótico es más del 50% de las soluciones que te piden, ¿verdad? Entonces, Lutron es esa rebanada del pastel que se puede controlar por sí sola, esa rebanada, o bien se puede integrar a ese pastel que viene siendo la domótica, ¿sí? Entonces, básicamente eso quiero que quede y lo entiendan muy bien. Ok, me preguntan, ¿la aplicación IFTTT está disponible para descargar en qué sitio? Si lo buscamos en nuestra tienda de descarga, ya sea en un sistema Android o un sistema de IOS, tú solamente escríbele IFTTT, ¿ok? Es gratuita, te va a aparecer la aplicación. Claro, una es una aplicación de Cisco, ¿verdad? Es una aplicación de mercado abierto, ¿verdad? Nosotros la mencionamos aquí porque es integral y con productos que vendemos. Ok, la descargas y como todo, haces una cuenta, un usuario y contraseña y ya empiezas a ver todas las aplicaciones que tienen por mencionarte alguna. Te puedo decir, este, integras tu sistema de posición geográfica, ¿ok? De tu celular y le dices, cuando esté en este rango o cuando salgo de este rango, si llego a salir, manda un correo electrónico a mi correo de Gmail, por ejemplo, y enlazas tu cuenta de Gmail, ¿sí? O cuando entre a este perímetro, mándame una cuenta de un correo a mi cuenta de Gmail o publicalo en mi Twitter, publicalo en mi Facebook o si tengo una descarga, tomo una fotografía de Instagram, de forma automática, publicala en todas mis redes sociales. Es, no sé, son cosas que se pueden hacer, ¿no? Dicen, Lutron permite controlar fuera de la casa, claro que sí. ¿Sí? Te permite controlar desde cualquier parte del mundo con conexión a Internet. Puedes controlar tu casa, apagar, encender la iluminación, etcétera, ¿no? Sí, es totalmente configurable. Y una parte muy importante que tiene Lutron en su aplicación es la parte de feedback, ¿ok? Esto quiere decir que si el foco está encendido, en la aplicación tú lo vas a ver encendido, ahora si se apaga el foco tú vas a verla de forma automática, el foquito en tu celular se va a apagar, ¿ok? Entonces, básicamente es muy, muy interesante la parte de la integración. Y sobre todo nos permite emigrar a la versión de RadioRA2, ¿verdad? Usando los mismos dispositivos instalados, ¿ok? Ustedes pueden iniciar un proyecto con el cliente base, y cuando el cliente se decida, ¿ok? O se enamore más de este tipo de soluciones, se tiene la posibilidad de emigrar usando los mismos dispositivos. Esta es una solución de RadioRA2, ¿sí? ¿Ok? La que sigue después de RadioSelect, ¿ok? Tenemos un modem, tenemos... Nos puede soportar dos SmartBridge, ¿ok? Tenemos un ConnectBridge para la aplicación, tenemos botoneras, apagadores, dimmer, botoneras de mesa, de 5, 10, 15 botones, ¿ok? Termostatos, sensores de presencia, control de electrodomésticos, apertura y cierre de puertas de garage, ¿ok? Graficadores, cajas de registro, ¿ok? Entradas y salidas de contacto seco, repetidores, etc. Entonces, básicamente, su configuración vía computadora y también cuenta con su aplicación en la parte de Internet, ¿ok? Ok, la parte de videoporteros, si manejamos en Cisco videoporteros inteligentes que se pueden conectar a una aplicación, etc. Si marcan a tu casa o llegan a timbrar a tu casa y ya andas fuera, te suena a tu celular y tú puedes hablar directamente como si estuvieras dentro, si los manejamos, pero en la parte de lutron no se integra, ¿sí? Vamos a recordar que el pastel, ¿verdad? El pastel de la domótica y lutron son dos o tres rebanadas de ese pastel. Probablemente la parte de teoporteros sería otra rebanada, ¿sí? Dentro de la domótica, ¿ok? Si la pregunta es que si se integra al sistema de lutron directamente, no, por este momento no maneja cámaras. ¿Se pueden integrar cámaras Nest, por ejemplo? Sí, ¿verdad? Ok, pues quiero invitarlos, ¿verdad? A que tengan presente la marca de lutron en sus proyectos, ¿verdad? Sabemos que ustedes como integradores de Syscom ya tienen un mercado bastante amplio, probablemente con clientes que tienen un sistema de alarma, que tienen un sistema de control de acceso, que tienen un sistema de SCTV, les ofrecieron Telefónica Grandstream, les ofrecieron una reina alámbrica, un control de acceso, etc. Ok, bueno, pues todos esos clientes, créanme que si nosotros les planteamos también la solución de control de iluminación, la parte de automatización, puede ser que nos puedan considerar en una solución para ellos. En los proyectos futuros que ustedes estén manejando, sabemos que probablemente si se dedican al SCTV, ofrecen el servicio de SCTV, y adicionalmente pueden ofrecer, ofrecen el servicio de, no sé, de electricidad o de alarmas, por ejemplo. Ok, pues también pueden mencionar que tienen en este momento el control de iluminación, y con mucho gusto podemos apoyarlos en esta parte, ¿verdad? para dar una solución correcta y óptima y necesaria para el usuario final. Ok. Me dicen aquí... Bueno, aquí sí se puede integrar a otro tipo de sistemas, pues tendríamos que ver la compatibilidad o tipo de conexiones que soporta ese tipo de integración, ¿verdad? Si envías información al correo electrónico, podríamos darte... un poco más de información. Ok. Me comentan, ¿hay un taller o tienen algún taller para armar sistemas en vivo? Sí, manejamos un taller, bueno, manejamos ciertos cursos y certificaciones. Ok. El primer bimestre, pues ya terminó. Por favor, estar atentos ahí en la página de... en la página de Syscom. Los talleres igual. Les voy a enviar yo un correo en transcurso del día de hoy con esta presentación. Y a ese correo que yo les envíe, con mucho gusto me pueden escribir. Ok. Para preguntarme las fechas de los próximos dos meses o tres meses que ya estamos armando. Ok. Para que ustedes asistan al que más se les acomode, ¿verdad? Y al que les quede, pues, más ad hoc, a su lugar, a su destino, a las soluciones que pretendan ofrecer. Como les comentaba, el próximo curso que tenemos registrado es hasta el día 25 de... 27, perdón. 27 de marzo. 27 de 28 de marzo en la parte de Mérida. Ok. Si alguien de los asistentes de aquí es de Mérida, por favor, pues, investigar el curso. Ok. Para que se registren. ¿Sí? Ok. Bueno, pues, muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Sabemos que es muy importante, muy valioso. Ok. Espero que esta solución o este tipo de producto sea interesante para su portafolio como empresa, como integradores. Ok. Y en cierto momento, en cierto proyecto, puedan ofrecerlo. Ok. Con mucho gusto les podemos ayudar. Ok. Este, mi nombre es Marvin Barrio. Ok. Y les haré llegar la presentación lo más pronto posible. Ok. Y aquí les voy a poner una... Mi correo por si gustan anotarlo de una vez. Aquí, aquí nomás. Ok. Aquí se los voy a mostrar en pantalla. Ok. Este es mi correo. Marvin.barrio.com.mx con mucho gusto. Con mucho gusto les estaré atendiendo si me escriben. Igual, como les comenté, les voy a hacer llegar la presentación junto con el video. Pues, si quieren repasarlo o salir de alguna duda. Ok. Y, pues, seguimos en contacto. Si se registran o están en Mérida o por aquel tipo de lugar, pues, nos vemos la semana del 25 al 28. Vamos a estar allá en Mérida y platicamos sobre esas soluciones que tengan o dudas que tengan referente a la marca de Lutron. Ok. Ok. Muy bien. Muchas gracias y excelente día a todos. Ok. Ok. El correo que les voy a enviar la presentación es al correo que tengo registrado con el cual ustedes ingresaron a este webinar. Ok. Muchas gracias y buen día. Gracias. 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 Gracias.